Hola, hola Hola, hola True Seekers True Seekers True Seekers True Seekers Hoy es un día de eso Hoy es un día especial Pues porque Muchísimas cosas están cambiando en la atmósfera Muchísimas energías están cambiando Y también Las energías positivas siguen fluyendo El 2023 El 2023 Está esa Están esas promesas que siguen fluyendo Siguen caminando En sentido de que Todo está empezando a cambiar Como venimos diciendo Muchas energías ya están cambiando para mucho mejor Que eso es lo que estamos esperando Este es un año muy especial La cual que hay que Hay que verlo fluir Hay que seguirlo dejando fluir Puesto que De esa forma De esa forma Todos empezamos a A coger más Armonía A obtener más Este conocimiento Acerca de De la magia de las cosas La verdad de las cosas Muchísimas cosas Se nos han sido ocultadas De nosotros Tenemos muchísimas cosas que hablar Empezamos primero A elevar la energía A elevar la frecuencia Y elevar la vibración Ok Hoy vamos a A retocar un poco más Lo que es la El mantenimiento de los chakras la elevación y alineación de los chakras ok este y sus beneficios también, eso viene con todo, eso tiene relación con todo este esto viene de la India el cuerpo puede ser transferido bueno, puede ser traducido entre otras otros principios herméticos y entre otros lo que es la magia como tal y la alquimia y entre otros pero nada más vamos a hablar de los chakras ok este nosotros tenemos una composición de siete siete chakras ok estos siete chakras este representan las siete glándulas del cuerpo ok y hay una hay un chakras verdad que no solamente no solamente este es más poderoso y simboliza el dominio de los otros seis chakras pero este representa el el chakra mayor por el el que hace como es el que nos avisa este que tenemos dominado el cuerpo completo y bueno todos los chakras vienen de abajo para arriba ok ya le voy a decir el color lo que donde donde está ubicado y luego lo que representa ok y como hacerlo para alimentarlo para para despertarlo ok bueno ahora este bueno resulta ser que empezamos con el el chakra verdad eh que viene siendo de la raíz la raíz la cual está este chakra está ubicado entre eh entre los genitales ok y también eh donde está ubicado el el ano pues entre los dos está ahí justo entre los dos los genitales y el ano está en el medio verdad este chakra es rojo ok y este chakra representa lo que somos ok y bueno este chakra que es rojo verdad que es lo que quiere decir eso que o sea nosotros nosotros somos lo que comemos ok este el el chakra rojo verdad para uno despertarlo ok uno tiene que tener una buena una buena dieta verdad este le doy el reto de la semana vegana ok este tomándose una buena agua alcalina este usando sal rosada de himalaya este utilizando miel como azúcar como un dulzor verdad este y comer frutas y vegetales mayormente que eso es parte de la naturaleza la cual ayuda la conexión con la naturaleza este cuando salimos y y estamos en un parque por ejemplo con los pies descalzos uno hace conexiones energéticas con la con la naturaleza verdad este y no bueno no solamente eso sino que o sea este uno está comiendo eh frutas y vegetales y cada color cada color ayuda despertar los chakras limpiar los chakras y alinearlos verdad ayudan bastante ok ah bueno el segundo chakra ok que es el eh es el naranja y es color naranja y se llama sacral chakra el el sacral chakra que este este está en el justo bajo el ombligo ok justo arriba de los genitales bueno que lo que quiere decir ese chakra ese chakra es de eh representa los los sentimientos ok este y también representar los instintos animales lo que es el reproducirse verdad eh sentir amor sentir el el odio eso está ahí eso son este es parte de la naturaleza baja del cuerpo alberna del día lo sabe jajajajajaja hay que bueno entonces como les vengo diciendo ok o sea este el 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 sacra el sacral chakra este verdad eh si representa el instinto animal y como uno maneja estos instintos este este Solamente pensando con amor y con fe, ¿verdad? Y no con odio, no con miedo, ¿verdad? Ni con el ego, no con ignorancia, ¿verdad? El tipo de ignorancia de no querer saber nada, para nada Esas partes pueden ser destructivas, ¿verdad? No solamente por el cuerpo, ¿ok? Sino mentalmente, espiritualmente Y la forma de alimentar ese chakra, ¿verdad? Es con sentir amor, sentir fe, ¿verdad? Esperanza, ¿ok? Y sentir que a uno le importan las cosas, ¿ok? Que es donde está la creencia, la fe, todo fluye como tal, ¿verdad? Cualquier tipo de sabiduría viene a uno No solamente por manifestaciones del universo Sino también personas, entidades divinas se manifiestan a través de ciertas personas Y hablan por ellos, ¿verdad? O sea, fuerte ahí, se pase esa, ¿ok? Ahora El chakra, el tercer chakra Es amarillo Y representa el solar Bueno, el plexus solar, ¿ok? Este queda encima del ombligo ¿Ok? Chakra amarillo Y este chakra representa lo que hacemos ¿Ok? Este... Siendo productivo Siendo lucrativo Ante las cosas Esa es la forma tal cual De cómo activar ese chakra Y fuerte ahí siempre Ajá Ok, entonces El verde Tenemos el chakra verde Que es el chakra del corazón El corazón es otra glándula, ¿verdad? Este... Este... Eh... Y el corazón representa La trascendencia De sensibilidad a la expresión ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la... Que ya A este nivel Ya uno ya no siente Este... Como una persona Común y corriente ¿Verdad? Tiene la capacidad ¿Verdad? Tiene la capacidad Creativa Si la persona Se vuelve más creativa ¿Ok? Y... Tiene el... El... El poder ¿Verdad? De... De no ver el material Como... Como algo esencial Sino como algo Complementario Que uno... Uno... Las agarran Eh... Prestado y ya Y... Uno sabe En cierto punto Que lo tiene que devolver ¿Verdad? Ya se... Ya deja de ser tan materialista ¿Entiendes? O sea Uno es fuerte ahí Y desarrolla la creatividad ¡Puff! ¡Wow! Fuerte, fuerte ahí Ok Eh... El azul El azul Que... Está justo En... En la garganta ¿Verdad? Representa La... La glándula De los tiroides Ok Ok Que está justo Al lado De... De la garganta Ok Este... Y le dicen Este se llama El chakra de la garganta ¿Verdad? Y representa La pureza De como uno habla La pureza del habla ¿Verdad? Este... Como uno activa este chakra Eh... No decir mentiras No decir mentiras Este... Ser... Eh... Más abierto Eh... Digo En forma de habla Este... Eh... Más abierto En forma de De la creencia Ok Que uno empieza Oye El habla Fluye más Este... Uno cuando dice la verdad Fluye más Este... Hay personas que... Que no tienen el chakra Tan desarrollado Como quien dice Eh... No todo el mundo puede Eh... Tiene esa fluidez De hablar Como otras personas Eh... Pues porque Bueno Se pasa esto Perdón ahí Se pasa esto No Los chakras Se activan Eh... De forma separada Pero Una forma segura es Que el El último chakra Que es el El que está arriba ¿Verdad? Él se activa Eh... De último El ser Es el único Que se activa Automáticamente Ok Uff Uff Fuerte ahí Fuerte ahí True seekers True seekers Jejeje Jejeje Um Ok Bueno Eh... Tenemos el El otro El... El sexto chakra Ok El sexto chakra Que viene siendo El... 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 El chakra Del tercer ojo Que habla De la glándula pineal Ok Este... La glándula pineal O pineal Siempre está Eh... Ubicado En... En... En el... En el tercer Bueno Se supone Que le decimos El tercer ojo Pues por donde está Ubicado Y él parece Eh... Físicamente Él parece Un grano De arroz Y este Esta es Este... Él es un cristal Él es un cristal Mínimo 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 Ok Este... Este... Bueno Es muy conocido O los hindúes Lo llaman El asana chakra Pues porque O sea Este chakra Es muy poderoso Este chakra Ya cuando lo tienes Abierto Que es lo que Quiere decir Ya tienes La... Eh... Tienes El... La... El hemisferio Derecho Del... Del cerebro Ok El hemisferio Derecho Y el hemisferio Izquierdo Que quiere decir La... El hemisferio De la creatividad Y el hemisferio De la lógica Los dos están Este... Tal cual Balanceados Ok Y que es lo que hace esto Este balance Va a ser tan puro Ok Que Este... Despierta Lo que es la intuición Ok Y la... La imaginación Y también da El ton De Clairvoyance Que quiere decir Este... La vista La vista Que es más allá De... De... De lo físico Uno puede ver Mucho más allá De lo físico A ver la diéros A ver Ok Este... Y este color es Índigo Es como un tanto Morado Pero también Combinando con azul Por eso el color Se llama índigo Ok Que viene siendo También La representación Cuando llaman A un niño índigo Eh... Bueno Que también Hay adultos Adultos índigos Allá Que son Los psíquicos ¿Verdad? Esto Este... Esto se desarrolla Pues O sea Con Teniendo esa Esa base Los dos Bien balanceados ¿Verdad? Y los otros Cinco chakras Bien balanceados También Bien activos Ok Ya Ya Lo Ya cuando Los chakras de abajo Están alineados Están activos Los Los otros Los tres chakras Están Se abren Más fácil ¿Me entiendes? Según Aina Uff Este... Y El Último Chakra Ok Que viene siendo El chakra De la corona Ok Este... En muchos lados Lo representan Como Violeta O magenta ¿Verdad? El color O a veces Lo representan Como Un color blanco Con magenta Pues porque Como que digo Es una corona Verdad Es una corona Espiritual Y esta corona Este... Se representa Como una flor De lotus Ok De mil pétalos Ok Y estos pétalos Tal cual Ellos Ellos Representan Como que El descubrimiento De la De la sabiduría De el El avance Del ser humano La evolución Como tal ¿Me entiendes? Bien Eh... Alguien 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 Lo sabe Eso es Eso está Es fuerte Fuerte Y Que eso es Bueno Eso ya Ya Este chakra Este chakra Se activa Automáticamente Este chakra El lotus Ok El lotus De mil pétalos Se representa Como Un premio ¿Verdad? Como Un avance Que se da El solo Eh... Después de Dominar Los otros Seis chakras Ok Otros seis chakras Completos Ok Fuerte Ahí Fuerte Fuerte Esto es Este Esto se puede ser Relacionado Con muchísimas Otras Este Eh... 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 Sabiduría De Herméticas De otros lados Por ejemplo El quimio Y eso Como les vengo diciendo Al principio del video ¿Verdad? Eh... Dale like ahí Espero que les guste Eh... Compartan el video ¿Verdad? Para que otros despierten Ah... Y si Bueno Como les vengo diciendo Suscribanse ahí Ah... Si Exacto Pues entonces Este Estos chakras Se alinean Eh... Mayormente Pues Eh... Manteniendo Esa práctica ¿Ok? Manteniendo Esa práctica Y... Este... Eh... A unas personas ¿Ok? Les puede tardar Un poco más Que a otras Eso es normal Eso 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 Está bien Pues Porque O sea Lo que cuentan Es la práctica Como tal Pues Porque O sea Eso Demuestra Que uno Quiere Evolucionar Como un ser humano ¿Verdad? Y Hacer despertar A muchísimos Dioses Diosas Deidades ¿Verdad? Este Y Tietis También Entre otros Este Ok Eh... Y Si Este Como les vengo Diciendo Uy Ya cuando Tienen El corona Eh... Activo Este Ya pueden ver Eh... La diferencia De... Y pueden ver El mundo Con diferentes Ojos ¿Verdad? Este Algo Que si Se me olvidó Es Explicar Los Pétalos Que Tiene Y Cada Cada Eh... De Los Demás Chakras ¿No? Por ejemplo El El Tercer Ojo El Tiene Dos Pétalos Que Eh... Que Igualito Se Representa El Tercer Ojo Pues Porque Los Dos Pétalos Representan Los Párpados Mmm Ya le Pichón Representan Los Párpados Del Tercer Ojo Eh... Ya serán Ojos Bueno Mientras Edite El Video Yo Le Voy Nombrando Los Los Números De Los Otros Pétalos De Los Otros Chakras Ok Bueno Espero Que Que Acabo Ya Acabo Otra noche De Predicación Otra noche De De Avance Espiritual Y Imagínense Ustedes Apenas Pueden Este Ya Tienen Todos Los Siete Chakras Eh Avanzados Y Practicados En tal Cual De Que Ya Los Tienen Desarrollados Alineados Verdad Eh No Solamente Van a Tener Cambio Corporal Van a Tener Cambio Este De Inteligencia Van a Tener Este Conocimiento Del Más Allá Imagínense Poder Ver A Jesucristo Otra Vez Tal Cual Como Si Estuviese Vivo Así Lo Pues Lo Vez En Sueños Eh O Vea Los Ángeles Eh Conectarse Con Deidades ¿Verdad? Eh Como Les Digo Utilice Agarre Ahí A Jesucristo ¿Verdad? O Una Deidad Una Deidad Que Que Reconozca Que Saben Que Que Representa Eh Bueno Buenas Funciones Buenos Actos ¿Verdad? Y Entre Otros Pues Porque O sea Te va A Ayudar A Guiar Con Sabiduría Más Allá De 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 Un Ser Humano Normal Este Y Eso No Solamente Si Eso Hace Cambio Corporal Por Perfección Perfección Sino Que O sea Guau La Mentalidad Es Única O sea Esta Esta Clase De Sabiduría Que Gente Conteniendo Estos Chakras Avanzados Este Hacen Conexiones Fácil Con Deidad Y Con Dios Como Tal ¿Verdad? Entonces Uno Entiende El Mundo De Otra Forma Uf Fácil Uno Ve El Mundo Con Otros Ojos Ok Uf Este Para Avanzar Con Todo Que Lo Que Pasa Porque Este Uno Avanzando Como Ser Humano Evolucionando Este Uno Desarrolla Habilidades Uf Que Cada Vez Me Sorprende Cada Día Más Y Más Ok Y Eso Si Me Gustaría Verlo Entre Ustedes Imagínense Poder Conocer Su Vida Pasada Poder Ver El Futuro Entre Otros Poder Saler A Salidas Astrales Conocer Espíritu Guía ¿Verdad? Conocer A Jesucristo Así De Frente Interpretar Los Sueños ¿Verdad? Ser Ser Fuerte Ser Una Jugadera Del Carrito Ya Después De Ahí No Puedes Volver Mal Eso Si Tienes Que Estar Consciente ¿Verdad? De De Que No hay Paso Tras Después De Esto Uf Pero Que Lo Que Pasa Después Que Uno Está Basado Así Ya No Hay Nada Que Lo Pare A Uno Pero Conoce Su Destino Y Quien Quien Quita Que A Todo Lo Cambie Todo Este Ya Esa Sería La Parte De Que Uno Se Convierte Como Una Persona Como Nino Toma La Píldora Roja Y Se Despierta El Matrix Así Es Una Interpretación Es La Interpretación De Este Las Habilidades Que Tenemos Y Nos 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 Han Suprimido Nos Nos Han Suprimido Por Otros Seres Humanos Y Vaya Por Los Seres Inorgánicos Se Pasa Es Pero Del Momento Que Estamos Despiertos A Este Nivel Uff Eso Osea Uno Ya Despierta De Ese Sueño Ser Libres Eh Bueno Bueno Chusicos Yo estoy Listo Este Espero que Les haya gustado Y Nos Vemos La Próxima Chao